3 semanas, 21 días, 504 horas y una infinidad de minutos que no vienen al caso de inactividad son mucho, demasiado tiempo, demasiado tiempo para mi gusto esperando para recuperarme de una torcedura inicial de tobillo que terminó siendo un esguince y que si me pongo a mirar detenidamente si me pongo a mirar detenidamente primero el tobillo está en el mismo lugar eso no sólo es muy bueno sino que además es saludable pero 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 sigue hinchado no está igual el derecho que el izquierdo la zona sigue algo afibrada y cuando toca caminar largo hacer un esfuerzo o trotar algo hay veces que el dolor reaparece pero la cosa es así a mí me dijeron tres semanas de inactividad y yo cumplí tres semanas estuve inactivo por lo que hoy que se cumplen las tres semanas salgo sí o sí y después vemos cómo arreglamos salud a todos donde quiera que se encuentren con los días que hizo con las mañanas y nochecitas hermosas que tenemos para salir a pedallar y yo ahí intentando cumplir con todas las recomendaciones que me daban lo más grave no era eso lo más grave no era eso no era la inactividad lo más doloroso de todo era ver pasar de acá para allá a los pelotones enteros con mujeres y hombres felices disfrutando sus anchas de la mejor época del año para ello eso era lo que más dolía no poder estar arriba de la bici y no servía de consuelo tampoco verlos pasar desde la playa mateando con los pies en el agua no servía eso lo cierto es que por algo y para algo se dan las cosas por algo y para algo las cosas pasan estar en transcumbres primero y en el desafío del cóndor después fueron dos enormes retos que sin duda mi cuerpo sobrellevó de la mejor manera resintiéndose de la forma más tonta a pocas horas de llegar a perú el esfuerzo marcona la dureza de la prueba no sólo por el viento y por la distancia sino por el terreno muy distinto al de córdoba en perú tener que caminar en la arena con la lesión más alguna que otra caída volver intentando seguir la vida como si nada se ve que fue demasiado fue demasiado pero créanme que todo todo absolutamente todo valió la pena este tiempo de parate las actividades personales y profesionales de un año con mucho con mucho para hacer por un lado han trastocado un montón de planes planes iniciales y por otro lado han abierto enormes posibilidades de las que les hablaré en un próximo vídeo hoy tres semanas después de mi última vez que anduve en bici bueno aunque en realidad no son tres semanas un poco menos porque un día tuve que salir a hacer una entrevista en bicicleta con una persona que por ahí muchos de ustedes conocen y los que no la van a conocer de aquí a poco que se super merecía esa nota y que ya estaremos compartiendo con ustedes que forma parte de un proyecto del que estamos trabajando que me tiene muy entusiasmado y del cual no puedo adelantar nada más pero bueno esas fueron unas poquitas horas un regalito que me hice unas poquitas horas en las que estuve rodando y espero que mi traumatólogo no se entere les decía espero que estas tres semanas hayan servido y por eso después de estas tres semanas quería compartir con ustedes este momento con todos aquellos que me acompañaron en Córdoba en Perú y que me acompañan siempre este momento que es tan mágico tan especial y tan esperado momento ahora sí si ustedes y el tobillo me lo permiten voy a volver despacito tranquilo sin apurarme y metiendo qué sé yo hoy siete u ocho horitas ni yo me lo creo enfermo estaba el tipo arrancamos entonces gracias por estar ahí la seguimos en el próximo video queden con Dios cambio y fuera que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar una horita y media después de salir ya de regreso más que esto no podía ser hoy bueno era una barbaridad hacer algo más que esto estoy tocado se siente el tobillito ahí no sé qué será habrá que hacerlo ver lo cierto es que pensé que iba a pasar como si nada pero no estamos estamos averiados vamos a ver cómo cómo lo arreglamos a ver si puede evolucionar a ver cómo evoluciona las próximas horas si es el dolor del esfuerzo inicial o y pasa o si se vuelve a hinchar eso ahora sí cambio y fuera no 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 no